Y el libro que acaban de sacar este año del 45 aniversario de 1, 2, 3, que nos han invitado a todos al evento de Madrid, nos nombran a todos, bueno, chapo de verdad. Vamos a ver, luego veremos a las dos, a ambas, pero a Alejandra en ese mítico programa. Y de esa preselección se elegirán por sorteo los concursantes de cada semana. Y ya no nos faltará nada para que comience 1, 2, 3. Comprueben las señas, por favor. Apartado de correos, número 53187. Gracias.